Castilla-La Mancha y Nuestro Medio Ambiente empieza el año de enhorabuena y es que el Gobierno de España ha aprobado el séptimo Plan General de Residuos Radioactivos en el que descarta la construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas. Un proyecto aprobado en 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy con el apoyo del Gobierno Regional de María Dolores de Cospedal y el Gobierno Local del Partido Popular. Una decisión que beneficia al medio ambiente, beneficia a Castilla-La Mancha y sobre todo beneficia a los vecinos y vecinas de Villar de Cañas que se han movilizado en multitud de ocasiones contra un proyecto impulsado por el Partido Popular en contra de los criterios técnicos. Una buena decisión para Castilla-La Mancha que, para sorpresa de absolutamente nadie, es una mala noticia para el PP regional. El alcalde de Villar de Cañas ha asegurado que va a recurrir a los tribunales para mantener este proyecto, pero vamos, una respuesta en contra de los intereses de nuestra región es lo único esperable del PP regional. El proyecto del cementerio nuclear venía con el apoyo de María Dolores de Cospedal, la misma que recortaba todo servicio público a su alcance. Y del entonces alcalde de Villar de Cañas, José María Sain, el mismo que hacía declaraciones como esta. El gobierno no tiene la boca de chuparse la llena de llagas, de chuparse la alcoleta. Más allá de exabruptos y palos en la rueda, el modus operandi habitual del PP de Castilla-La Mancha, nuestra región y los vecinos de Villar de Cañas están de enhorabuena por esta noticia. Una noticia que viene después de muchos años de trabajo y lucha del gobierno de Milano García Page en unión con los movimientos sociales de nuestra región. Un basurero no genera nunca atracción ni creación de empleo, genera lo contrario. Un trabajo y un compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha para seguir mejorando y avanzando en la zona que el PP quería convertir en el basurero nuclear de España. Hemos conseguido sacarlo del circuito y además plantearlo con una alternativa que va a generar muchos más puestos de trabajo en la zona, a través de la energía limpia y alternativa.